También se puede elegir y puedan participar todos los afiliados, no solamente constituir una lista entre un grupo de los que estamos ahí siempre continuamente. Es lindo que esto se movilice. Y bueno, en función de eso, nosotros armamos un equipo, un equipo de trabajo, que entre las primeras propuestas que tenemos es constituir un partido abierto, un partido abierto a todos los afiliados, así tengan un matiz distinto al que tenemos o así también necesiten plantearnos y me vengan y me digan, mirá Nini, mirá Cristina, mirá Teresita, me parece que ustedes se están equivocando en esto. Que puedan tener las puertas abiertas para poder decirnos en qué nosotros nos vamos equivocando o en qué nos va bien también, porque bueno, en algunas cosas nos va yendo bien, ¿no? Pero que la gente tenga la confianza de venir al partido y a decirnos, ¿no? Un partido que puedan venir, vamos a salir a invitarlos, porque lo que hemos recogido a lo largo de esta caminata de estos días, muchos afiliados nos han dicho, pero nunca me han venido a buscar, nunca me han venido a invitar. Y es feo que a un afiliado te digan eso, ¿no? Porque bueno, mal que mal, los que estamos aquí siempre más o menos hemos estado en el partido y bueno, pero que un afiliado, incluso que han ocupado este cargo, nos digan este tipo de cuestiones, siendo que en algún momento hasta nos han podido ayudar en determinadas cuestiones, ¿no? Con su opinión, con lo que saben de su profesión y demás. Entonces tener el partido abierto para todas estas cuestiones. También trabajar para tener concejales en el control del liberante, eso es fundamental, conservando la identidad del partido, esto es fundamental. También tenemos otros proyectos que son propios de la comisión directiva, por ejemplo, el proyecto que tiene que ver con salud. Vamos a constituir una comisión de salud que prácticamente ya han empezado a trabajar. No sé si querés comentar algo vos, Cristina, también, así no hablo yo. No, sí, está bien. Una batalla más, Cristina, después de tantas, ¿no? Tengo tantas. Sí, en todos lados me dicen lo mismo. Sí, de la época del querido Raúl Alfanzín, que estoy en el partido. Siempre he tenido, he participado y bueno, más allá de las personas, las ideas son las mismas, el cine es el mismo. Yo siempre digo que adoro a mi UCR, no la cambio por nada. Y me gustó siempre trabajar en militancia. Siempre me gustó la militancia. Por eso siempre acompañé al que le tocó estar, el que ganó. Siempre estuve por ese mismo motivo. Bueno, uno de los proyectos que estaba hablando Nini, que es el tema de salud, ya está casi confesionado y tenemos hasta los profesionales que van a trabajar en él. Es una fundación que queremos organizar con el apoyo de la provincia, donde se va a tratar de conseguir remedios, tratamientos, oncológicos, todo aquello que cuesta tanto que salga, todo eso que se demora una mutual o que alguien que no tiene una obra social y que la fundación se lo pueda acercar y después devolverlo o lo devuelve la obra social o lo pondrá la fundación. Después tenemos varios proyectos, hay como el edilicio, tenemos también capacitación para el tema de seguridad.